Todo el mundo cuenta sus penas Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprenda el que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñales a amar a mis hermanos De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El cardo siempre gritando Y la flor siempre calla Que grite la flor Y que se calle el cardo Soy todo aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Vayamos por esa senda A ver qué luz encontramos Esa luz que está en la tierra Y que los hombres apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñales a amar a mis hermanos Y enséñales lo bello de la vida Y hacer consuelo y en todas las heridas Y amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre la paz Señor Y odiar la guerra Y en aquel jardín han entrado Cuatro hombres a porfía Y sin compasión se han llevado La rosa que yo quería Y luego la han despreciado Y quien me puede demostrar Que Cristo no fue gitano Ni que sabía cantar Las flores de tu balcón Las flores de tu balcón Lloran por verte Que lo sé yo Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!